¡Pablo Chávez! ¡Fuertes y aplausos! ¡Aplausos! 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 El departamento de Brigada de Explosivos 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 ...en el cuerpo activo y 25 aspirantes, los cuales no solo cuidan y vengan por la seguridad de nuestra ciudad, sino también de localidades vecinas, como el anareado y las varas, alcanzando en la seguridad una posición de 900 kilómetros cuadrados. ¡Gracias! 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 El móvil de la primera autobomba en el estado de Procuraduría Nacional, su documento 9.927. El móvil 22, unidad de autobomba pesada, 4x4, camión MEN. El móvil 26, unidad de autobomba pesada. El móvil 26, unidad de autobomba pesada, 4x4, camión MEN. El móvil 26, unidad de autobomba pesada, 4x4, camión MEN. El móvil 26, unidad de autobomba pesada, 4x4, camión MEN.